Tengo recuerdos, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido y sabes fue cosa de dos, que no fui yo Haz lo que tú quieras mientras puedas, todo lo que quiero eres tú Ya no puedo detenerte mucho más, quédate, brindemos por todo lo que eres tú Todo lo que me das tú, estoy perdido en ti, todo lo que me das tú Dime si no eres feliz, baby, no soy yo Dime, estoy perdido en ti, en la paz que tú me das ¿Cómo volver a aquellos tiempos? Sé que no es fácil, yo lo entiendo de verdad No quiero rechazos, quiero abrazos, sé que no es cierto Yo te amo de verdad, déjate llevar Haz lo que tú quieras mientras puedas Todo lo que quieras, todo lo que quiero eres tú Ya no puedo detenerte mucho más Quédate, brindemos por todo lo que eres tú Todo lo que me das tú, todo lo que me das tú Dime si no eres feliz, baby, no soy yo Por todo lo que eres tú Todo lo que me das tú Todo lo que me das tú, todo lo que me das tú Todo lo que me das tú Dime si no eres feliz, baby, no soy yo Por todo lo que eres tú Por todo lo que eres tú Todo lo que me das tú, baby, no soy yo Todo lo que eres tú Todo lo que eres tú Todo lo que eres tú Gracias.